Buenos días, el día de hoy vamos a empezar, sí, vamos a seguir trabajando esto de los textos de divulgación científica, sí, que vimos la clase anterior. Vamos haciendo un resumen brevemente de qué fue lo que nosotros trabajamos y vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Sí, nosotros vimos, ¿no es cierto?, acerca de estos textos de divulgación científica, habíamos dicho primero que es un contenido, ¿no es cierto?, informativo, sí, que tiene obviamente conocimiento científico, sí. Habían tres objetivos principales como era el divulgar, el explicar y el motivar, ¿no es cierto?, sobre los avances de la ciencia de una forma sencilla para que la audiencia lo entienda y pues obviamente nos motive, ¿no es cierto?, a esa curiosidad, a ese interés por leer estos artículos, sí. Tenían algunas características como debe ser que debe tener un lenguaje sencillo, términos científicos, información que sea ya verdadera, comprobada, que ya se ha hecho un proceso de investigación, sí, y que obviamente los artículos podían ser desde lo más corto hasta lo más extenso, sí, que podían llegar a escribirse libros, sí. Entonces, y también decíamos que pueden ser, ¿no es cierto?, de tipo descriptivo, expositivos o narrativos, sí. Entonces, basado en estas características que tienen estos textos, yo se les había pedido a ustedes, ¿no es cierto?, que tengan un recorte de un texto de investigación científica o de divulgación científica, sí. Entonces, primero vamos a ver cómo está su estructura, sí, entonces vamos generando este organizador en nuestro cuaderno, sí, vamos a ir viendo su estructura, cómo está formado, sí, estos textos, para en base a eso ir trabajando con el ejemplo o el recorte que usted trajo, sí. Entonces, vamos a generar, vamos a generar, vamos a hacer la estructura que tenemos de estos textos, sí, se dice que está dividida en cuatro partes, sí, entonces vamos con ustedes, pone la fecha del día de hoy en su cuaderno. Joycey, préndame su cámara, por favor, solamente Cabrera tiene justificación, por favor, sí. Listo, entonces, mire, vamos nosotros a ir generando, sí, lo mismo, Joshua, préndame su cámara, por favor, sí, como le digo, solamente Cabrera tiene la justificación para el día de hoy, listo. Entonces, mire, tenemos nosotros esta estructura que tenemos acá, sí, entonces vamos generando, por favor, en el cuaderno, decimos que estos textos tienen cuatro partes principales, sí, cuatro partes. Entonces, tenemos lo que es, ¿no es cierto?, el título, sí, el título del artículo o de este texto, sí, que obviamente es lo esencial del tema, sí, o sea, hablamos del tema, de lo que queremos, desde dónde vamos a partir o de dónde parte este escrito, sí, sí. Ya, listo, entonces tenemos el título, sí, entonces es desde ahí donde parte, desde dónde nos motiva, ¿no es cierto?, dice que debe ser esencial, debe ser llamativo, debe ser atractivo ese título para que nosotros nos interesemos por ese artículo, sí. Luego de eso tenemos lo que es la introducción, sí, la introducción, sí, la introducción, donde presentan, dice presentar el tema de interés, sí, es donde nos presentan ya de qué se va a hablar en ese artículo que estamos, ¿no es cierto?, trabajando, sí. Luego tenemos el desarrollo o el cuerpo, donde ya el tema, ¿no es cierto?, nos desarrollan el tema de forma ordenada, donde nos cuentan todo lo que han investigado, todo lo que ha pasado, sí, qué es lo que está cambiando, qué, basado en qué cosas lograron descubrir, ¿no es cierto?, esa investigación. Entonces, entonces ahí ya nos cuentan todo, sí, y llegamos finalmente a lo que es la conclusión, sí, donde ya se hace énfasis, ¿no es cierto?, en la importancia del estudio realizado. Entonces, ahí finalmente nosotros llegamos ya, sí, al final, al cierre de ese texto, sí, donde ya nos cuentan, ¿no es cierto?, ya la parte final de lo que pasó, porque se hizo esa investigación y salió como resultado, obviamente, ese texto, sí. Entonces, estos son los cuatro elementos principales de los que está compuesto un texto de divulgación científica, sí, entonces, mientras usted va terminando de generar, yo voy preguntando algunos títulos de los textos que usted consultó, investigó y lo tiene para ahorita trabajar, sí, porque ya una vez que acabemos esto, vamos a trabajar ahí. Entonces, entonces, le pregunto, por ahí veía que Kenji tenía su artículo, ¿de qué se trata, por favor, su artículo, Kenji? Sobre los caballos, de cómo, qué, qué está pasando con esa especie. Ya, muy bien, miren, ¿no es cierto?, ahí ella ha conseguido una sobre los caballos, debe haber algo interesante ahí, qué está pasando con ellos, que por eso hay una investigación sobre ellos. Muy bien, gracias, Kenji. Dame un número, Kenji. Sí, ya, deje de ir anotando que sí, el seis. Listo, vamos con el seis. Guasapú, ¿de qué se trata su artículo? Yo no tengo, ni siquiera sabía que tenía que tener eso. Ya, por favor, por eso es importante. Cuando yo no entro a las clases, es importantísimo averiguar, preguntar qué se trabajó, qué se hizo y qué debemos tener para la siguiente clase. Te vas a poner atención porque esto en la tarea va a tener que subir lo que vamos a hacer, ¿no? Por favor, dame un número, Guasapú. El once, el once, el lucero, Anthony, ¿de qué se trata tu artículo? Lucero. Listo, usted no responde, quiere decir que no tiene o no está, no sé. Entonces, vamos anotando acá. A ver, vamos con Sheila, ¿de qué se trata tu artículo? Sobre el lanzamiento de la Parker Solar Probe, la sonda espacial que se acerca al sol. Ya, muy bien. Gracias, Joycey. Por favor, segundo llamado a su cámara, por favor. Listo, gracias. Vamos, dame un número. Trece. El trece, ya lo dijo Kenji, otro número. El cuatro. El cuatro, Calderón, Jared. Sobre la naturaleza y cómo cuidan. Ya, muy bien, un número. Ocho. El ocho, Guananga. Universitario, salista en vuelta gradual a la clase. Ya, muy bien. Un número. Veintiocho. El veintiocho. En el veintiocho tenemos a Vallejo. ¿De qué se trata, Dere? Envejecer de éxito. Ya, muy bien. Dame el último número. Diecisiete. El diecisiete. Ortiz. Ortiz. Presente. ¿De qué se trata tu artículo? ¿Tenemos o no tenemos? ¿No? Listo. Uy, Yauri, ¿de qué se trata su artículo? Sobre relación entre el estrés y la alimentación. Listo. Muy bien. Gracias. Entonces, mire, una vez que usted ya debe haber generado este organizador, ¿sí? Con esta estructura, ¿no es cierto? Que tenemos. Entonces, vamos a trabajar con esos artículos que usted lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos artículos? ¿Ya terminaron de copiar o les falta todavía? Ya, todavía les falta. Entonces, vamos, por favor, a esperar un, dos minutitos que terminen de copiar. Hazte eso, por favor, los que ya tienen el artículo y ya terminó de copiar. Recórtele bonito, ¿sí? Recórtele bonito porque una vez que trabajemos lo va a pegar en su cuaderno. Recórtele por ahí bonito, ¿sí? Hasta que el resto termine de copiar. Le vamos a dar unos dos minutitos. Todos los chicos que tienen los artículos, alce, por favor, a la pantalla. Álcelos. Todos los estudiantes que tienen. Los que no tienen, tiene que poner mucha atención lo que vamos a hacer para que, por favor, genere y, pues, me suba la tarea, la actividad al IDUCAI. Esto va a tener que subir al IDUCAI, ¿no? Eso, álcelo, álcelo. Por ahí ya miro algunos artículos. Muy bien. Hay otros que no tenemos. Álcelo. Muy bien. Gracias a los chicos que sí tienen, que sí cumplen muy bien. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a identificar, ¿sí? Entonces, busque un resaltador o pinturas o marcadores, lo que usted tenga a la mano, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer elemento. ¿Cuál nos decía que es este primer elemento o primera parte de la estructura? ¿Cuál es el primer? Título. El título, ¿no es cierto? Nos decía que la parte más importante, o sea, era el título. Entonces, resáltele con un color. Vamos a ir haciendo con diferentes colores. Entonces, el título de su artículo, ¿sí? Le voy a poner compartir. Tenemos en el libro. Bueno, yo le voy a compartir la parte del libro. Usted tiene su artículo y trabajamos con el que usted tiene, ¿no? Pero, ya, aquí nosotros en el libro, ¿no es cierto?, nos encontramos aquí con un artículo también que nos hablaba, ¿sí? Entre mareas, el manglar nuestro de cada día. Entonces, este es el título que nos presenta el libro también de un artículo científico, aparte de los que ya leímos de la luna y de los tiburones. Tenemos también uno que nos habla, entre mareas, el manglar de nuestro de cada día. Usted tiene el título de su artículo. Entonces, resáltele su título de su artículo. Resáltelo, por favor, ¿sí? Resáltelo. Entonces, ahí tenemos nosotros la primera parte. Luego, el segundo elemento, ¿cuál era la segunda parte de la estructura? Introducción. Introducción. Tenemos la introducción, ¿sí? La introducción nos dice que presente el tema y genera interés en la audiencia, ¿no es cierto? En ciertos casos, dice, incluye una entradilla, o sea, incluye una síntesis de lo que va a hablar ese contenido. Por ejemplo, en el caso generalmente, la introducción es generalmente todo el primer párrafo, hasta donde encontramos generalmente un primer punto, ¿sí? Donde nos indica un poquito, ¿sí? De lo que se trata. Entonces, identifique, por favor, usted. Generalmente, como le digo, es donde empieza y generalmente hasta donde tenemos un punto. Hay en otros casos que avanza un poquito más a pesar de que tiene el punto, ¿sí? Pero véale usted qué es lo importante, donde presente el tema y donde genera el interés, ¿sí? Entonces, dice, empecemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto. Adentrándonos en la, en la, en esta, mire, aquí nos empieza a contar un poquito. Usted debe tener, ¿no es cierto?, también en su artículo, cómo lo empieza. Por ejemplo, ¿quién nos quiere compartir una partecita de su artículo para ver cómo empieza este? A ver, Wendy, ¿tienes tu artículo ahí? A ver, léenos la primera partecita de tu artículo. Primero el título, ¿cuál es tu título? La comunidad científica avisa, nos enfrentamos a una emergencia climática. Ya, ahora sí, empieza para leer, por favor, esa partecita de la introducción. A ver. Conta la realidad que muestran los datos, constituye la obligación moral de todo investigador, aunque la conclusión no resulte de nuestro grado. Ya, ahí debes tener un punto, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, hasta ahí está tu primera parte, tu introducción. La introducción usted lo va a resaltar con otro color. Resáltelo, por favor, con otro color diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos con Michelle, ¿cuál es la parte de tu, cómo es? La introducción, el título es. El título es la introducción. Sí, ¿por qué los eudópodos tenían cuellos largos y azirazos, cuellos cortos? Introducción. Tienen luego dos manígros, uno viviente, la jiraza de las hermanas tropicales, y otro extinto. Un gigantesco renocionante que habitó Asia y Europa hace más de 25 millones de años. Los demás campeones del cuello largo están extintes y la mayoría no han enlazado. Ya, listo. Entonces, mire, aquí esa introducción tiene un poquito más, ¿no es cierto? Porque ya aquí, en este caso, sí ya, ¿no es cierto? Hace, ya incluye un poquito más, sintetiza un poquito más el contenido que tenemos. Muy bien. Otra persona que nos quiera compartir su introducción. ¿Cómo le quedó? A ver, dale, te escuchamos. Ya, el título es El universo en expansión. La introducción comienza, probablemente hayas escuchado que los científicos piensan en el universo, esta expansión y probablemente también hayas escuchado que comenzó con la gran explosión, también conocida como el BIMBANG. Hace unos 10 mil millones de años y ahí se queda. Ya, listo, sí. O sea, y hace ya un poquito, nos da un poquito más un dato, ¿no es cierto? Ya de los años en los que pasó, pero está bien, hasta ahí está excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir, por favor, cómo le quedó esa introducción? ¿No? Listo, entonces, vaya por favor usted resaltando. ¿Qué nos quiere compartir? Dele. Los caballos, en estilo ameno y directo, la historia de las especies en sus inmunerables intentos de sobrevivir al hombre, desde las especies marinas hasta el momento en que los caballos se convierten en ciencia exacta. Ya, muy bien, listo. Entonces, luego de esto, usted debe haber resaltado ya de otro color, ¿no? Vamos resaltando con diferentes colores. Ahora sí ya viene la parte del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo cuerpo, donde tiene toda la información basada, ¿sí? La información basada de lo que contiene todo su artículo, ¿sí? Pero para identificar hasta dónde puede ser el desarrollo, tenemos que identificar también la conclusión, ¿sí? Y la conclusión es fácil porque la conclusión generalmente viene en el último párrafo o desde en dónde empiece el último punto que haya puesto y tenga las últimas oraciones finales de su escrito. Entonces, primero vamos a identificar la conclusión, ¿sí? Para resaltar la conclusión de otro color y lo que nos queda, pues, de intermedio, todo eso viene a ser lo que es del cuerpo y el desarrollo, ¿sí? Entonces, ya la conclusión es del cierre, ¿no es cierto?, de lo que ya termina ese artículo, ¿sí? Entonces, identifiquemos primero la conclusión y de ahí sí podemos quedarnos con toda la parte que tiene el cuerpo de nuestro artículo, ¿sí? Entonces, identifique, por favor. Uyauri, compártanos cuál sería la conclusión de su artículo. Uyauri. No, no está. Vamos, a ver, vamos por ahí. Vamos con... Sheila, ¿cuál sería la parte? ¿Pudo identificar la conclusión de su texto? Sí, pero está algo larga. Le hable una partecita, entonces. El estudio de los procesos fundamentales que ocurren cerca del sol servirá para conocer mejor la meteorología espacial. Ya, mire, sí, hasta ahí, ya. Entonces, mire, justamente ahí dice, ¿no es cierto?, ahí ya utiliza un verbo y sabemos que ya es el final del cierre porque dice que servirá, ¿no es cierto? Ya nos está dando ahí una explicación que todo, toda esa investigación sirve, ¿no es cierto?, para algo, para realizar algo más, ¿sí? Entonces, muy bien. Yaren, ¿cómo le pudo identificar la conclusión de su artículo? Sí, profe. Ya, ¿cómo le quedó? Muchos de nosotros anhelamos de hacer algo más para ayudar a la naturaleza a ver más árboles y menos concreto, más belleza de la naturaleza y menos paisajes estropeados. Muy bien. Mire, aquí ya nos da, ¿no es cierto?, como un consejo, como que ya nos motiva a cuidar, obviamente, la naturaleza. Entonces, si usted se da cuenta, en todos estos artículos nosotros tenemos esta estructura, ¿sí? Estos cuatro pasos que, obviamente, las personas que realizan o escriben esto, ¿sí? Ellos hacen basado en esta estructura, ¿sí? Basado en el título, en la introducción, en el desarrollo y, obviamente, cierran con una conclusión donde generalmente ya lo hacen, ¿no es cierto?, de darnos un consejo, de motivarnos a algo, ¿sí? Entonces, ya hacen ese cierre, ¿sí? Ángel, ¿identificó en su artículo, por favor, la conclusión? Sí. Ya, ¿cuál fue? Léanos un poquito. Listo. Por otro lado, los expertos recuerdan que la base de datos sobre árboles es un instrumento en constante clarización. Calculen que hasta el año 2020 no podrá completar la primera evaluación del estado de conservación de los árboles del mundo. Ya, muy bien. Miren, entonces, ahí ya nos dan estos datos importantísimos de este cierre, ¿sí? Listo, muy bien. Y lo que nos queda, ¿no es cierto?, ya del cuerpo y la introducción. Por ejemplo, le pregunto a Mateo Córdoba, denos una idea central de ese cuerpo, de ese desarrollo, de qué habla en forma general su artículo. Sobre el desarrollo de lo que hicieron y de lo que tenemos que hacer para evitar, digamos, contaminar algo o así. Ya, listo. Muy bien. Emily Llanes, en forma general el cuerpo de su artículo, ¿de qué nos habla? Ya, listo. Hay que, por favor, buscar. Derek, ¿de qué nos habla en forma general su artículo? Sobre envejecer de una manera un poco más saludable. Ya, muy bien. Danilo, ¿de qué nos habla en forma general su artículo? ¿Cuál es ese cuerpo de todo su artículo? O sea, es sobre el calentamiento global y habla sobre, o sea, qué hay que hacer para que no haya el calentamiento global. Muy bien. Michelle, ¿de qué nos habla todo ese cuerpo de su artículo? Pues, de aquí habla que de aquí era la única que tenía los cedidos largos, porque ahí regresan a la área de los dinosaurios que los cedidos más grandes en la ciudad. Listo, muy bien. Entonces, mire, ¿ahora qué es lo que usted va a hacer? Ahora, por favor, ese artículo ya resaltado, por favor, el cuerpo debe estar resaltado de otro color, ¿sí? Debe tener cuatro colores diferentes que se puedan identificar. Usted lo va ahora, sí, en una hoja en su cuaderno, lo va a pegar y ahí le va a sacar unas flechitas y les va a ir poniendo título, ¿sí? Pone cuál es la introducción, pone cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión, ¿sí? Ahí le pone, por favor, le escribe. Esa hojita le toma una foto que se vea identificado las partes. Recuerde que usted me debe poner el nombre. Yo la trabajo de ahora en adelante. Si no está con su nombre, yo le bajo un punto al momento que yo reviso la foto y veo que no está su nombre en ese trabajo. Le toma una foto y eso me sube al IDUCAI, por favor. Verá que este trabajo lo hicimos aquí. Para los chicos que no tienen en esta clase su recorte, por favor, entonces usted lo hace en la tarde, ¿sí? Busca el artículo, resalta las cuatro partes, los cuatro elementos que hemos identificado. Le toma la foto y me sube al IDUCAI, ¿sí? Esa es la tarea que va a tener el día de hoy, de subir este artículo, ¿sí? Pero, por favor, en el cuaderno escriban, ¿no? Aparte de que ya está resaltado de los cuatro colores, usted me pone ahí cuál es el título, cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Estamos claros, ¿no? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Que tengan un excelente día.